Ayer estaba yo viendo una señora que le hacían una entrevista. ¿Y por qué viene usted aquí a esta marcha o a esta concentración? Porque López Obrador quiere quitarnos nuestras propiedades, quiere reformar el artículo 139 y me da pavor. Oiga, pero si no hay artículo 139, si nada más llega hasta 136, como sea, como sea, como sea, tengo pavor. Pues ya, ¿qué le hace uno, no? Ante una situación así. Entonces, sí existe ese pensamiento conservador. Solo otras mantas, ¿no? No queremos el comunismo. Y... 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 Y...